Los productos ecológicos son todos los que se producen con el modelo de producción ecológica, que viene regulado por un reglamento europeo, el 834, la CE, y abarca todo el proceso de alimentación, desde la producción, transformación e incluso la comercialización. Las características principales de los productos ecológicos son su limpieza de productos químicos, de síntesis, organismos genéticamente modificados y todas las cuestiones que atañen a los tóxicos. La agricultura ecológica se puede denominar la agricultura limpia, pero por consecuencia de no emplear productos químicos de síntesis y tener que apoyarnos en áreas de la fertilidad y sacar los cultivos anillantes en productos orgánicos, en abonos orgánicos y demás, lo que hemos visto colateralmente es que aumenta no solamente la calidad, sino los sabores. El proceso de certificación principalmente consiste en una parte documental, solicitud de incorporación al sistema de control y luego complementación de toda la documentación que requiere el consejo para su control y, si es necesario, analizar los productos. Tenemos representación en todos los sectores, apícola como ganadero, caprino, ovino, avícola, porcino, vacuno, incluso en el tema de licicultura, producción de caracoles, que también hay... y en breve creo que se están ya planteando gente de piscifactorías en incorporarse. Gracias.